Bueno, Agility Santa Fe es un grupo de aficionados a este deporte que tiene que ver con la agilidad canina. Conciente que los perros sorteen diversos obstáculos y en el menor tiempo posible. Y bueno, esto es una actividad que se hace a nivel nacional, a nivel internacional, digamos. Y bueno, nosotros nuestro grupo tiene corredores que participan a nivel nacional e internacional. ¿Qué razas de perros son las bases adecuadas para este tipo de acciones? Y la raza que domina, digamos, la actividad es el Border Collie. En lo que sería su categoría estándar. Hay tres categorías, que eso va de acuerdo a la altura de cada perro, a la altura de cada categoría. En la altura, la cruz, digamos. Y después tenemos Shetland y tenemos Caniches. Esas son las razas que dominan la actividad. ¿En cuánto tiempo un perro puede aprender todos estos procesos que estábamos observando de agilidad que han demostrado en el día de la fecha? Bueno, en realidad eso depende mucho del tiempo que le dedique el dueño. Pero, por ejemplo, te digo así. Nosotros que tenemos escuela, más o menos una persona que va dos veces a la semana a entrenar y trabajando un poquito en su casa. Porque esto es mucho trabajo también en la casa, en lo que nosotros le llamamos fundamentación. Que es que el perro aprenda a girar el cuerpo para un determinado lugar, a que pueda hacer equilibrio. A que vaya trabajando la mente, digamos. Un perro en un año está capacitado. No está capacitado para competir todavía porque para la competencia ya hay otra exigencia física y el perro no está desarrollado. Pero esos serían los tiempos aproximados. Mientras más cachorro es el animal, seguramente más rápido es el aprendizaje. Sí, 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 lógicamente. Yo me refería a esto, cuando vos me decías del tiempo que un perro aprende. Un perro empezándolo a trabajar de los dos o tres meses, que ya hay trabajos de cachorro. Ya el año, ya no es que se van a hacer todos los obstáculos, pero sí tiene el fundamento para poder hacerlo. Que de eso se trata. Después puede hacer cualquier cosa el perro. ¿Y las competencias dónde son? Las competencias tenemos. Habitualmente las competencias nacionales son o en Buenos Aires o en Santa Fe, que será lo que es la región centro. Después hay desdobladas en Mendoza y también en el sur, en Bariloche. Esos son los lugares donde más se practica la actividad y donde se hacen competencias nacionales. ¿Y hay muchas personas que llevan a sus mascotas a esta agilidad canina? ¿O hay que ir hurgando, hay que hacer un trabajo de educación, de formación, de docencia, de conocimiento? Y nosotros en realidad tenemos muchos años en esto. En un principio sí, nosotros teníamos que invitar a... Nosotros trabajamos en nuestros inicios en el Club Santa Fe, que estaba en un lugar que todavía sigue funcionando, en un lugar neurálgico que es el centro de la ciudad de Santa Fe. Entonces era muy cómodo que la gente se acercara, cualquier persona se acercaba, porque teníamos un día específico que era los días sábados, donde se realizaba el curso de adiestramiento. Y ahí, lógicamente, desarrollamos la actividad y eso era mucho más sencillo. Ahora que los grupos se fueron diversificando, bueno, ya es un poquito más complicado. Pero bueno, esto es como todo, es una cuestión de pasión y la pasión siempre nos hace ir a buscar gente para que se pueda seguir sumando. Gracias.